Oye, y en ese tenor, mi querido Lech, para quienes no somos eslavos, quienes no estamos tan familiarizados con la cultura rusa, si tú pudieras hablar de tres atributos, porque mira que toda la información que nos llega de Joseph Stalin a América Latina, y tú bueno, has vivido en América Latina, lo sabes, es muy negativa, casi casi lo tienen convertido en un nivel de demonio. Bueno, ¿cuáles serían tres o cuatro atributos que consideras que hereda a Joseph Stalin para la Rusia que es actualmente? ¿Cuáles serían como cuatro cosas positivas que tú identificas claramente de este señor que en América Latina, y bueno, por la influencia occidental, está bastante, bastante estigmatizado? Mira, yo creo que no solo en América Latina, porque aquí en la Unión Soviética, a partir de perestroika, también fue estigmatizado. Y también las represiones masivas a fines de los años 30 y todo esto también eran ciertas. O sea, la historia es muy compleja, es una cosa muy dolorosa, donde hay muchos elementos. Pero aquí en Rusia, yo siento que, sobre todo en Donbass, conversando con las personas, fue una de mis sorpresas en Rusia. Porque yo también crecí con este discurso antistalinista de perestroika. Soy de la misma generación que éramos una herramienta para destruir la Unión Soviética. También creí en estas tonteras bastante tiempo. Nunca fui anticomunista, pero este discurso de la izquierda democrática, etc., 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 pegó fuerte. Yo creo que nadie de nosotros estaba inmune a eso. Y solo rebobinando muchas cosas que pasaron con el mundo, con nuestros países en los últimos años, yo entiendo, prefiero ahora no interpretar, sino solo descubrir que la gente extraña a Stalin porque con Stalin hubo no simplemente mano dura o una dictadura, que es una mirada caricaturesca occidental, sino realmente en el nivel del poder de Rusia no hubo, hubo muy poca corrupción, porque un funcionario corrupto sabía que estaba arriesgando. Porque en la época de Stalin, realmente hubo la posibilidad de un crecimiento, carrera y todo, de cualquiera, de muchas personas que no tenían que ver con las familias de élites. De hecho, no existían élites en el sentido actual capitalista. Y el poder en este sentido era mucho más transparente porque en el poder estaban muchas más personas absolutamente convencidas, absolutamente puras, limpias, con un millón de errores. Entonces, da lo mismo, pero realmente existía una idea en que la gente creía absolutamente y lo daba todo para construir algo, no para ellos, sino para su pueblo. Por eso, sobre todo en Donbass, cuando hay muchos aquí en Rusia, hay muchos casos de la corrupción. Aquí en Rusia también hay quienes hacen negocio con la guerra y todo, porque sabemos cómo funciona el capitalismo. Así que en Donbass, donde la gente es más sensible a esto, porque hay muertos cada día, muertos civiles bajo fuego ucraniano, a la gente extraña a Stalin. No sé si extraña a Stalin o extraña a un mito de Stalin, pero da un poco lo mismo. Hay una gran demanda de la justicia social en Rusia de ahora. Hay una gran demanda de cambiar de rumbo del sistema. Hay una gran contradicción también porque Rusia sigue viviendo con la constitución aprobada por Yeltsin, escrita en los Estados Unidos. Es la constitución que prohíbe tener una ideología. Y conversando con muchos rusos, o militares también, los que están en el combate, ellos entienden que están en una guerra contra una ideología muy clara. Y para ganar la ideología fascista, nosotros necesitamos una ideología. Quizás no la misma que teníamos en la Unión Soviética. Pero necesitamos una ideología humanista universal, no solo para Rusia, sino para que todo el mundo se sienta identificado. O sea, una ideología no simplemente antifascista, sino también que nos abra el futuro. Yo creo que es una gran tarea para todos. Yo creo que no tenemos recetas, no tenemos Biblias revolucionarias, pero es un gran desafío para todos los movimientos sociales de Latinoamérica, de África, de esta Rusia, de juntos construir algo. Yo creo absolutamente en eso. Y tercer elemento, ya alejándonos un poquito del tema de Stalin, porque es un tema fascinante, podemos hablar mucho de eso. Yo todavía no lo entiendo. Es la paciencia del pueblo ruso. Aquí la gente, incluso si tú ves las situaciones conflictivas en el metro, en la calle, en cualquier parte, hay muy poca agresión, hay muy poca agresividad, porque los rusos están acostumbrados a aguantar hasta lo último. Serán los ojos, que pase, que pase, que pase. Yo siento que en la política con Ucrania pasó esto. Que con esta mirada ingenua, lo llamamos entre amigos del gato Leopold. Hay dibujos animados de Rusia donde hay un gato Leopold pacifista que no quiere pelear con nadie y los ratones lo están jodiendo todo el tiempo, le están haciendo la vida imposible y el gato Leopold dice, muchachos, ¿por qué no vivamos en paz mejor? Así que este síndrome de gato Leopold es el síndrome de Rusia que trataba de llegar a algún acuerdo con Occidente, que quería firmar Minsk 1 con Ucrania y Minsk 2, etc. Yo creo que camarada Stalin jamás sería una cosa así. Yo creo que esta es la diferencia. La Rusia realmente la... Bueno, pero sabes que pensando en el camarada Stalin, él también firmó pactos de no agresión con la Alemania nazi justamente para evitar una confrontación directa que luego los nazis rompieron y les costó la guerra, ¿no? En el 41. O sea, me hace sentido lo que me dices porque efectivamente hay gente que de pronto acá en América Latina dice, pero es que ¿por qué Rusia no hace tal y cual? ¿Y por qué no usa más su poderío? Bueno, ahora que nos platicas este síndrome del gato Leopold, entendemos un poco más a qué va dirigida esta reflexión. Mira, yo aquí también muchos dicen que Rusia no reaccionó en el año 14 después de Maidán porque Rusia no tenía suficiente fuerza económica ni militar ni nada, no estaba en condiciones. Puede ser, es muy difícil, no soy experto militar, no soy economista. Aquí hay millón de opiniones y todos son expertos. Es muy difícil saber lo que pasó, pero sí puedo reconocer que estuve en Ucrania pocos meses antes que empezó todo esto. Y yo siento que emocionalmente yo decía a todo el mundo que no hay guerra y todo esto, eso es evitable, no puede ser, es imposible un choque entre Rusia y Ucrania porque somos lo mismo, es impensable. Pero si yo pudiera ser más honesto conmigo mismo, pensar con la cabeza más fría y todo, se veía, se notaba que Ucrania estaba absolutamente preparada para la guerra, buscaba la guerra. Creo que en Rusia también se subestimó la preparación militar que dio la OTAN a Ucrania porque supimos ahora que Minsk I, Minsk II, todos estos acuerdos que nadie pensaba cumplir eran las treguas especialmente para armar Ucrania, para preparar Ucrania, para que lo que sucede ahora sea más sangriento para desangrar Ucrania hasta el último ucraniano, para después hasta el último polaco, hasta llegando hasta el último español, porque este es el plan. ¡Gracias!